Buenas tardes, usted sabe que patrocinador de este programa mi amigo es el gran bingo multicolor donde venir ya es ganar ¿Cómo está mi amigo? Buenas tardes y estoy gozando porque yo soy liguista Que dicha, que dicha Y de patria nueva, Jorge Arturo Fonseca, Nicoya Gracias don Jorge Arturo Fonseca Y me agrada, me ha alegrado la tarde después de oír las huelcas y todo lo que está pasando Y la inquietud del país y ustedes refrescándole a uno el pensamiento y las ganas de vivir que tienen Los felicito, son muy creativos Muchas gracias y de verdad un honor haber recibido su llamada Ya tiene un certificado del Hotel Montecampana cuando lo quiera venir a retirar y escuche su parodia Oiga lo que le va a decir Carol Pache Bueno Don Jorge Arturo De Nicoya El Nicoyano aquí nos está felicitando porque el alma le estamos alegrando y se siente muy feliz Está contento escuchando este programa y se está olvidando un rato de los problemas del país Por eso dice que está muy contento y que este programa es una sorpresa Que no está metido en ninguna huelga ni en una cosa que se llama presa Por eso sí, el hombre está gozando y allá el Nicoya nos sigue escuchando ¡Ve, tu, 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 tu Gracias por ver el video.